Vamos a marcar un baile, venga Ese pájaro baila, este pajarito, ese pajarito Toma que toma patillas de goma que son palatos Que lo digo yo, que hoy no quiero bailar Que soy dos flojos, ole que ole patillas de goma Que son palatos, que lo digo yo Pájaro loco, no baila, no baila Que ella ha bailado y se ha cansado Ole que 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 no puedo no Que no puedo no, que no puedo no Que tengo un ritmo que ole que ole que ole que ole que ole Me canso, ya